Y con esto saludamos a Raúlito López López de Jicayán de Tobar Guerrero Y échale mi orgullo, que roguerense Y con esto saludamos a Raúlito López de Jicayán de Tobar Guerrero Y ahorita va y yo no, lo va y a vos que tu vito chica no Raúlito López de Jicayán de Tobar Guerrero Saludos para nuestro amigo Luis Vinterbo Paz Y también saludamos al amigo Dionisio Primo Ignacio Y también saludamos a Raúlito López de Jicayán de Tobar Guerrero Y también saludamos a Raúlito López de Jicayán de Tobar Guerrero Y un saludo para Emiliano Miguel López ¡Que radican a los Estados Unidos!